Es en la cruz, ya se que es en la cruz Pero si vos lo mueves No me lo mueves, Gerardo que lo tengo listo Pero si vos lo mueves, ve que ahí se ve Vos estas viendo la cámara arriba? Si lo estoy viendo, si ahí estoy mirando Por eso tengo los dentes rojos Ahora, el pedal El Mauro lo hace Yo le digo No, no, no te dije Vos dijiste que tenia que aprovechar Yo cuando este listo te hago No, no Que te va a salir Pero va a salir toda la soldadura Mal, no, pero que me estas diciendo del pedal Hey, labureme un equipo Cuando yo te digo del pedal No, es pedal Pero me dijiste el pedal Yo te voy a ir a tratar Bueno, cuando vos Yo lo tenga ahí más o menos listo No, Gerardo No se lo muevas Ahí se esta en la cruz No, mira Ve el punto rojo No, no Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahora cuando yo no acomodo Te digo del pedal Este pedal Mauro Listo, lo vamos Yo no trabajo más No, en serio No se puede trabajar Solta, se quema todo Ternero, guacho No, no No, no No, no No, no